Es palabra del Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio Él lo despidió encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo Se quedaba fuera en el descampado y aún así acudían a él de todas partes Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!